Japón eliminó este lunes su recomendación de utilizar mascarilla en interiores. A partir de ahora la decisión será de los ciudadanos, que en su mayoría siguen llevándola tanto en el transporte público como en exteriores. Aunque no existía una obligatoriedad de utilizar la mascarilla, el gobierno japonés había recomendado usarla en interiores. Desde este lunes solo lo aconseja en determinados casos, como en la visita a los centros médicos, hospitales y farmacias. Los distintos establecimientos también pueden seguir solicitando a sus clientes que lleven mascarilla, en especial en aquellos lugares donde sea difícil mantener la distancia de seguridad. Japón plantea equiparar la clasificación del coronavirus a enfermedades estacionales como la gripe a partir del mes de mayo, reduciendo así las medidas de contención contra la COVID-19.